Claro, pero en la actualidad cuando hay este crecimiento económico y las inversiones que se están haciendo, usted se da cuenta que se concentra todo en la costa y en Lima, al desmedro de la Sierra de la Selva. Piense que el gobierno actual, es un dato que a mí me sorprende tanto, el gobierno actual quiere hacer una inversión de 12.500 millones de dólares para dinamizar la economía, pero esos 12.500 millones de dólares, hay 6.500 para un tren en Lima, 6.500 millones de dólares es mucho más de lo que se invierte en todo el Perú. Mientras tanto tenemos una carretera infame que va a Huancayo. Entonces, nuevamente, ¿de qué manera las inversiones y las diferencias? Y entonces, que las regiones odian a Lima y permanentemente ven a Lima como un referente que es un enemigo, es más o menos obvio. Ahora, el desarrollo económico, sobre todo en los últimos 20 años, ha traído también como ventaja el aumento y la penetración de la conectividad, que bien nos lo explica Richard Webb en este fabuloso libro, y vemos además cómo se multiplica por 6 los ingresos en el interior. Y eso a su vez también ha acercado culturalmente al interior. Sí, por supuesto. No, el crecimiento económico, como usted bien sabe, es muy desigual. Nunca se puede pensar que todos van a crecer a la par y todo va a ser equilibrado. Pero cuando estos desarrollos desiguales son tan abruptos, trae consigo una serie de consecuencias. Es decir, uno se va fuera de Lima y siempre van a echarse la culpa a la gente, cualquiera de los problemas que tiene, va a echarle la culpa al gobierno y a Lima. Lima es una entidad metafísica en la que está todo el mal concentrado. Entonces, en el Perú tenemos todavía desigualdades y distancias sociales y culturales muy profundas. Al mismo tiempo que hay una serie de esfuerzos por integrar. Entonces, es una relación muy compleja. Robándome el nombre de Gaetano Mosca, ¿cómo ve a la clase política actualmente? No existe. En Perú no existe clase política. Son términos que hace muchos años no se deben haber aplicado acá. No existe élite política, no existe clase política, no existen partidos políticos. Y eso definitivamente está imputando en nuestra calidad de vida a todo nivel, porque las instituciones políticas son justamente las que canalizan las aspiraciones del hombre común. Ese es el gran problema que tiene el Perú. Y eso es... Por eso es que lo vemos como un gran problema, el hecho de que no tengamos instituciones políticas, sino que tengamos dirigentes políticos, es decir, clase política. Ahora, de alguna manera, el mercado ha comenzado a estabilizar un poco la fragmentación social, porque hay una movilidad económica muy grande en el Perú. La clase media que crece, de acuerdo a todos los estudios que se han hecho, niveles de pobreza que caen, niveles de desigualdad que caen. Es el realineamiento de los sectores sociales bajos con los medios y los altos. Hoy día es difícil discutir quién es clase alta, porque ya racialmente no hay ninguna diferencia, ¿no? Como podía haber hace 50 años. Pero hay un elemento que usted se olvida. Que hay gente que ha mejorado, pero que hay gente que ha empeorado. Y hay una clase media tradicional que ha empeorado. Relativamente, obviamente. Respecto a, perdón. A sus expectativas. O piense usted en todos los jubilados de clase media, que han caído sus expectativas. O todos los sectores económicos obsoletos que caen. Es decir, siempre cuando usted se encuentra con cambio económico y desarrollo económico, hay muchos que se benefician, pero hay muchos que se... Pero eso es parte, tal vez, del modelo capitalista, ¿no? Schumpeter lo llamaba la creatividad destructiva, ¿no? Sí, bueno, digo que es natural. Yo no estoy diciendo con que sea excepcional. No, pero el problema es que si usted no tiene instituciones políticas que cubran ese déficit, entonces la situación es muy peligrosa. ¿Cómo podríamos hacer en esta situación para crear o buscar algún tipo de consenso, algún tipo de hoja de ruta que sea efectiva, que sea eficiente para los próximos 20 años? Es muy difícil, porque cuando no existen instituciones, están todas las ambiciones individuales sueltas en plaza. Las instituciones lo que hacen en buena cuenta es controlar las pasiones individuales y canalizarlos. Pero cuando no existen eso, entonces las ambiciones, los egos, las vanidades, los envidias y los odios no tienen control. Que es un poco lo que acabamos de ver respecto a las conversaciones que empiezan el lunes, ¿no? Donde un partido ha optado por poner condiciones, el gobierno no le ha hecho caso y ahí se queda 25% de los electores sin... Claro, y usted bien sabe que se van a poner de acuerdo, entonces van a firmar un papelote y se van al Congreso y son incapaces de nombrar al defensor del pueblo o todo lo demás. Porque cada quien ahí quiere su hombre. Entonces el problema es muy serio cuando instituciones... Eso se llama patrimonialismo. Cuando se quiere que tu cliente, tu hombre, esté en esa posición para defenderte o para promover tus intereses. Entonces estamos ante una situación absolutamente tradicional, si no arcaica, en la que es muy difícil salir de ahí. Para el Banco Central digamos que hubo un cierto consenso que se necesitaba técnicos de un cierto perfil. Pero para defensor del pueblo o para el Tribunal Constitucional hay muchos intereses que se ponen ahí para defenderme o para promoverme. Y eso tiene nombre propio. Y ahora con la desaceleración económica, esto lo que va a poner es más presión al gobierno por probablemente protección por el lado del mercantilismo, mayor redistribución, siempre hay necesidades sociales. ¿Cómo va a afrontar el gobierno en los próximos tres años con niveles de aprobación que caen mes a mes de manera estrepitosa? Bueno, y ahí vamos a tener que ver al ministro de Economía que no basta con que ponga el piloto automático, sino que va a tener que hacer política económica. Política y económica. Que tampoco lo hicieron los anteriores dos gobiernos. Pero no tuvieron necesidades, porque estaban con piloto automático. Había un crecimiento, ponían las cosas en orden y el crecimiento se lo llevaba todo. Pero en estas condiciones van a tener que comenzar a ver de qué manera negociar con diferentes sectores, promover o quitar a determinados sectores los privilegios que tienen. Entonces, y eso es cuando no tenemos políticos, y cuando nuestros ministros son técnicos que han pasado 15 años en un banco en Washington, y que tienen que vérselas con la población que quiere leche, yo quiero ver cómo va a ser eso. Bueno, lo estamos viendo en el problema de la minería, ¿no? Lo que está ocurriendo respecto a los... O el café. Lo que estamos viendo con... La parte de la izquierda más radical, quisiera también preguntarle por eso. ¿Cuál es su opinión respecto a estos grupos? ¿Cómo debería lidiar el gobierno y el Estado con ellos? Porque no son grupos de izquierda radicales, son mitos. Son campesinos que quieren el apoyo del Estado. Bueno, pero en el caso de... Y entonces plantean cosas radicales. Pero en el caso de los antimineros de Cajamarca, por ejemplo, ahí hay liderazgos políticos muy claros. Ah, sí, pero por supuesto. Pero es que recogen un estado de ánimo. Es decir... Capitalizan en eso, digamos. Pero por supuesto, si es que hay una mina que durante 20 años no ha logrado la simpatía de su entorno, es porque ahí ha habido un trabajo muy poco eficaz, ¿no? Es decir, el señor Santos recoge un estado de ánimo. La gente no es tonta que va y llega un señor Santos y manipula y les mete la cabeza las ideas. Si es que ya no tienen las ideas. La idea de que están... Que la minería le enferma a los pastos, que enferma a los niños y que le quitan la tierra. Que les quitan la tierra, que les han pagado por nada terrenos que después resultan ser valiosos. Entonces aprenden que tienen que ser radicales. Y esta es una cuestión que yo creo que en muchos programas yo me río porque dicen estos sectores radicalizados, estos hemos visto a los cafeteros con violencia. Ahí no hay... Que puede haber adentro que infiltran agitadores, no tengo la más mínima duda. Pero es la masa campesina la que es radicalizada. Vamos a hacer nosotros nuestra primera pausa. Una primera pausa y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.